Allá por el 72, que lindo era sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires, o Caracas, o Mérida, Maracaibo, etc. Pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo viola pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana, y al tiempo que pasa, me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos, vendiéndoselos a los desmoseídos. Pasa una banda de criminales, en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando al amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando al amante de un general. Pasa no oscuro los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasa no oscuro los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasa corriendo los estudiantes, porque los persiguen los vigilantes. Pasa un obrero en Alpargata, con veinte pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de economía, le dice, mi hijito, no hay más pluralía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora, con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo, sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando, pasa el país y el continente. Pasan muchas vidas estúpidamente, mientras estoy en la mesa de un bar. Viendo Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Caracas, Cemento, etc., 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 etc. Y Mérida, si quieren. Pasar y pasar.